Bueno amigos, allá tenemos la montaña del Tibidabo. Una montaña que está aquí en Barcelona, amigos. Estamos aquí en las calles, como siempre. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos amigos, bienvenidos al canal de El Charrúa. Bueno amigos, hoy estamos en un cielo, miren, miren el cielo que está hoy. Ni una nube, bien azul, bien azul, amigos. La verdad que un día es muy bonito, es muy frío, eso sí, ya empezamos con los fríos. 16, 17 grados, pero muy ventoso, ¿no? Así que amigos, vamos a hablar un poquito del canal. Tenemos otro canal, amigos, para la gente que no sabe, tenemos el canal de El Charrúa Sin Límite. Pero no se olviden de suscribirse, amigos. No solamente miran el video, sino suscríbanse también. Suscríbanse, amigos, para premiar nuestro esfuerzo de hacer videos, de ir para aquí, para allá. Entonces, nosotros nos gustaría que nuestro esfuerzo se viera premiado con la suscripción, amigos. Que es muy importante, que es gratis. No cuesta absolutamente nada, amigos, nada cuesta. Pero para nosotros sí es muy importante la suscripción de todos ustedes. Bueno amigos, antes que nada vamos a aclararles que vamos a hablar de un chisme. Le digo para que la gente después nos escriba y nos diga qué chismoso que es usted, no sé cuánto. Si no lo quiere ver, no lo vea. Pero esto es un chisme. Bueno, vamos a aclarar. Está todo aclarado. Ahora comenzamos. Bueno, miren, amigos. El team. Se trata del team del canal de Nelson y la colocha que es la ex de team, amigos. Hay mucho, mucho revuelo con esto, amigos. Hay mucho revuelo con este tema, con, digamos, porque qué pasa, amigos. Miren, el team se ha juntado con una chica, ¿no? Entonces ahora, digamos que ellos estuvieron, digamos, con la colocha que es su ex. Entonces, aparentemente, dice que estuvieron hasta junio del año pasado, ¿no? Estuvieron juntos. Pero no es así, amigos. No es así. Como dice el team. Parece que, amigos, la cosa está muy revuelta. Entre ellos, él sacó el team. Bueno, la colocha había sacado un... Primero empezó la colocha. Hay que aclarar todo. Primero, ella resulta que la colocha trabaja en el canal del gordito feliz. Trabaja con el canal de Carlitos. Entonces, amigos, ellos, como siempre, hacen videos de la vida personal de uno o de otro. Ella sacó un video también hablando del team, de su ex. Bueno, parece que el team le contestó en otro video hace poquitos días, ¿se acuerdan ustedes? Y, amigos, resulta que el team habló y él dijo que lo dejara tranquilo, que él ya tenía a su mujer, que él no quería saber nada de su ex, o sea, de la colocha. Y, amigos, entonces, que él no quiere tener problemas con su mujer, porque ya terminó, lo de ellos ya terminó hace más de un año, parece. Pero no es así. Ahora parece que hacen un video, la colocha está haciendo un video también, con otra vez otro video, como dos o tres videos, miren, amigo. Hizo la colocha con todos ahí, con Carlos. Carlos la pinchaba, le decía cosas también. Y entonces, amigos, ella llora, llora porque dice que lo quiere todavía, amigo. Ella está enamorada de él todavía, en la colocha, ¿eh? Pero miren lo que dijo ella. Ella dice que el team la maltrató, que le dice que es una mierda, etcétera, perdón por la palabra. Bueno, entonces, amigos, dice que ellos se vieron en diciembre, amigo. En diciembre, estando team con la pareja de él ahora, dice que en diciembre ellos se vieron. El team le dijo para juntarse, para hablar, y ella primero dijo que no, pero después accedió porque dice que team, dice que él insistía y ella, bueno, dice que ella fue, amigo. Amigo, entonces dice que parece que team estaba con la novia de ahora mismo, con su mujer de ahora, pero se veía con la colocha también, amigo. Es un yo, esto. Bueno, amigo, resulta que ahora, ahora parece que, digamos, ella parece que cuando ellos se ven por las calles, digamos, porque se ven por las calles también, digamos, en las motos y todo, bueno, dice que es el team, la queda mirando y la queda mirando, fija, y la sigue con la mirada, y ella también, y dice que después se pone a llorar, porque se empieza a recordar cosas, ¿no? Bueno, está enamorada, es una chica que está enamorada, pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron ellos, amigos? ¿Por qué terminaron ellos? Porque lo que dijo el team en su video fue que ella lo engañó. Entonces, amigo, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, colocha? La colocha dice que lo engañó con otro chico. Entonces, el team dice que no quiso saber nada del asunto y que cortó la relación. Dice que incluso había ido a pedirle a la mano a los padres que ya estaba la cosa seria con ellos, ¿no? Pero entonces, ¿de qué se queja la colocha ahora, amigo? ¿De qué se queja su ex ahora de team? Yo no la entiendo tampoco, ¿no? Ahora llora. Hubiera primero hubiera haber hecho lo que hiciste, lo hiciste mal. Entonces, ahora, no te quejes, amigo. No te quejes ahora, ¿no? Ella estuvo muy mal, entonces, en estar con otra persona. Y si una persona quiere a una o a la otra, a la pareja, no tiene que, digamos, que meterle los cuernos, como dice el team, ¿no? No tiene por qué estar engañando a la persona. Y el team dice que no les gusta que le engañen. Bueno, a nadie les gusta que le engañen, ¿no? El team dice que él es de una persona sola y que estuvo muy mal. Y, bueno, y que se quede con esa persona porque, aparentemente, dice que la colocha, su ex, dice que sigue con el novio este, ¿no? Con el muchacho este que la encontró él. Entonces, amigo, la cosa está en videos que se hace uno, videos que se hacen otro. Ahora, amigo, ¿qué pasa también? Ahora dice que por Messenger también, también se hablan entre ellos. Todavía, todavía se hablan por Messenger, amigo. Ay, Dios mío. Y por TikTok parece que también se ha... Pero lo peor viene ahora, amigo. Lo peor viene ahora. Que la ex... Perdón, perdón. Que la mujer actual, actual del team, dice que también habla y hace directo con su ex también. Ay, amigo, esto es un yo. Ay, esto es un yo. Les juro que es un yo. Si ustedes ven todos los videos, es de lo que hizo, de lo que cuenta la colocha. Y ven el video de Tim también cuando lo hizo. Pero tienen que verlos todos para hacerse una idea de toda la historia, de toda la trama que hay atrás de ellos, ¿no? Es algo sensacional, amigo. Es sensacional. Porque por un lado, uno dice una cosa, pero hace otra, ¿no? Ah, es algo sensacional, ¿no? Pero bueno, así están las cosas entre Tim y la novia, la ex y la actual también, ¿no? Porque resulta que el Tim dice por un lado que lo dejen en paz, pero por otro lado dice que se conecta, digamos, a escondidas, se ve, ¿no? Porque se conecta por Messenger y entonces habla con la colocha. Claro, entonces al final la colocha está siempre llorando, siempre acordándose de él. Porque claro, no ha terminado, no ha terminado. Eso no ha terminado, amigo. No ha terminado. Entonces, mientras que él siga alimentando la ilusión de ella, ella va a seguir pensando en él y va a estar llorando en los rincones como llora, ¿no? Y en cuanto a la ex, en cuanto a la mujer verdadera, digamos, de Tim, yo no sé también qué hace hablando con su ex también. Es todo, todo es algo que no se puede creer, ¿no? Yo creo que todo esto va a terminar muy mal. Yo creo que todo esto va a terminar muy mal. A su vez la mujer de Tim dice que tiene dos hijos, pero no están con la madre. ¿Cómo una madre va a abandonar a los hijos? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Yo, bueno, eso ya no quiero ni hablar, porque eso sí que ya es para otro video. Y es para un tema muy feo, muy, 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 que no se puede creer. Eso sí que, eso, mira, mira, amigo, esto, no quiero entrar en ese tema, no quiero entrar en ese tema, porque la verdad que eso ya, ya es lo máximo, ya es, no sé, eso es lo peor que puede pasar en la vida, ¿no? Que una madre abandona a sus hijos, eso sí que ya. Pero bueno, amigo, la historia de Tim, la historia de la colocha de su ex y la historia de la mujer que tiene ahora Tim, está así, está con una guerra entre ellos, una guerra de videos, ¿no? Es que, a ver en qué va a terminar todavía, a ver en qué va a terminar, porque por un lado uno dice una cosa y hace otra, ¿eh? Y lo mismo pasa con la colocha también, ¿eh? Por un lado dice que, digamos, que no lo quiere ver, no sé qué, pero por otro lado llora los rincones por él, ¿no? Así que, amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse, adiós.